El abdomen, obvio, no estoy donde quiero estar, pero... La hija de Jenny Rivera reveló que ha cambiado su físico después de tomar agüita caliente con limón por las mañanas, además del esencial ejercicio. Ya vean que sí me tomo mi agüita tibia con limón, ¿ok? Mucha gente dice, no es cierto, no es cierto. El abdomen, obvio, no estoy donde quiero estar, pero ahí la llevamos. Y aunque muchos dudaron de su fuerza y voluntad para bajar de peso, la hija de Jenny Rivera ha demostrado los notorios cambios físicos que ha tenido su cuerpo. Nada más si vemos una publicación del 13 de diciembre del año pasado, podemos darnos cuenta del gran avance que ha tenido la cantante a través del tiempo. Y es que si hacemos un recuento desde las fechas donde Chiquis posaba con fajas, como por ejemplo en esta instantánea donde se deja ver con un outfit rojo, podemos darnos cuenta que ahí todavía escondía sus lojitas. Luego tenemos este videito donde casi se le ve el alma, pero ella muy contenta de su avance. Ya presumía los resultados del ejercicio. Pero por si querían saber qué suele comer Chiquis, aquí nos da una probadita de lo que sería una de sus recetas para el almuerzo. Como vemos, la cantante nunca deja de lado la proteína acompañándolo con espárragos y arroz. En otra instantánea también pudimos verla lucir un conjunto deportivo y un body muy ceñido de la cintura que dejaba al descubierto su abdomen. Pero muy atrevida para septiembre de este año, ya la vimos lucir tops que mostraban más carne, como este video donde posa un jean y botines blancos que hacían juego con su blusa. Y ya vieron cómo le quedó el outfit negro que se animó a llevar, aunque a diferencia de Belinda, ella decidió acompañarlo con una casaca de mezclilla. Obviamente una foto en bikini no podía faltar, aunque para esta toma sí decidió ocultar un poquito el abdomen, dando más protagonismo a su derrier. Aunque si de posar de frente se trata, la cantante deslumbró a sus fans con un vestido escotado de la cintura que le quedaba como guante de seda. Y si hablamos de cómo está hoy en día, luce mucho mejor a pesar de no seguir una estricta dieta. A través de sus historias de Instagram, la cantante nos mostró que continúa en su proceso de bajar de peso, aunque no se limita en la comida, pues como sabemos, Chiqui es de muy buen diente. Pero bueno, en otros temas, se chismeó que Rubí Ibarra no tuvo más remedio que cancelar su primer concierto luego de recibir una avalancha de críticas por parte de sus fans. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.